Jorge equipo, ¿cómo les va? Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, efectivamente estamos aquí en la sala del director del hospital Ferreira, la unidad sanatorial APROS, donde se produjo este caso, una persona de 71 años que llegó cerca de las 3 y media de la tarde y que un par de horas después sufre un infarto y termina muriendo. Bueno, se comprobó que sufría de dengue, pero vamos a conocer algunos otros detalles a partir de lo que ha dejado trascender la familia, que no ha querido hacer declaraciones públicas. Nuestra producción se comunicó con la cuñada de este hombre. Ha dado algunos elementos que yo ahora le voy a trasladar al doctor para escuchar la versión oficial de lo que pudo haber pasado. Doctor, gracias por aténdernos. Buenas noches, Néstor, ¿cómo le va? Muy bien, doctor. Bueno, ¿cuál es la explicación desde el hospital que tienen de lo que ha pasado? Bueno, el paciente cebrero, el día de ayer, se presentó a la guardia alrededor de las 15.30, 15.41, está registrado su ingreso. Inmediatamente, como todos los pacientes, se le hace en la guardia un triaxe en donde se lo clasifica para definir el nivel de atención. En este caso, el paciente se le hace en un nivel 4. Los niveles 4 habitualmente tienen un periodo de atención dentro de las 2 horas. Para desburrarnos, doctor, ¿qué implica un nivel 4? Un nivel 4 tiene determinados signos y síntomas de que para ser asistido puede esperar hasta 2 horas. Para que entienda un poco, el nivel 1 es una urgencia que tiene que pasar inmediatamente. El nivel 2 tiene que pasar dentro de los 15 a 30 minutos. Un nivel 3 está dentro del tiempo de atención de los 60 minutos y los niveles 4 pueden esperar hasta 2 horas. ¿Y él qué síntomas estaba presentando? Él estaba con fiebre, cefalea, astenia, decaimiento y disnea. ¿A qué hora se lo atiende? Desde las 3 y media que estuvo. Él se registra, se lo asiste, se le hace el triaxe inmediatamente y se lo ingresa al servicio de guardia para su control. Si bien estaba en uno de los lugares asignados, porque estaba el servicio de guardia lleno. ¿Y él sufre el infarto allí cuando ya lo están atendiendo? La familia pide asistencia porque no le respondía. Inmediatamente el equipo médico de enfermeras lo asiste, contatan que estaba en parada cardíaca, así que lo llevan a la sala del shock room, le empiezan las maniobras de resucitación, sale del paro cardiorrespiratorio, lo ingresa a la unidad de terapia intensiva y posteriormente hace un nuevo paro cardíaco y ahí fallece. Doctor, cuando él sufre este episodio, ¿estaba allí aguardando con la familia para ser atendido en qué parte del hospital? Dentro del servicio de la guardia. En uno de los lugares asignados, en ese momento había muchos pacientes en la guardia y estaba en el pasillo de la guardia. La versión que da la familia, por lo menos la opinión que tienen, es de que hubo como una suerte de abandono de persona que no se lo asistió a tiempo y que por eso desencadenó lo que desencadenó. Sí, a ver, el tiempo de espera era el esperado. Dentro de las dos horas, si bien había mucha demanda, se lo estaba observando y controlando. Y cuando le pasa esto, inmediatamente se toman las medidas necesarias, ¿no? Reanimación y asistencia por la parte médica. Él estaba allí porque usted me decía, bueno, estaban saturados, están saturados, de pacientes contagiados de dengue. Sí, exactamente, exactamente. En ese momento en la guardia había muchas urgencias, muchos pacientes en la sala de espera con niveles que podían esperar más tiempo, niveles 5, y los niveles 4, 1, 2, 3 y 4 estaban dentro de la guardia. Bueno, le voy a trasladar el retorno al doctor para que le hagan la consulta a Jorge Lalo ahí en el piso. Bueno, ¿cómo no, Néstor? Dale. ¿Tiene ya el retorno puesto, doctor? No. Ahora. Sí. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Jorge Cuadrado le habla. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo le va? Bien. Doctor, a ver, ¿dónde está la falla, si es que la hubiera, obviamente, si es que usted considera que la hay, en el sistema en general de atención, de espera, del hospital o del sistema en general? El otro día estábamos hablando con uno de los médicos del hospital de urgencia y nos decía que había un problema en la derivación de los pacientes y muchos terminaban todos en el hospital de urgencia. Yo el otro día tuve un problema en una institución privada, no en una institución pública, de gente con fiebre esperando una hora cuando había otros que no tenían fiebre y los atendían más rápido en el laboratorio. O sea, da la sensación de que hay algo que anda mal en estos esquemas. Sí, a ver, creo que hay que aclarar un poco todo el panorama con la gente y llevarles un poco de certezas, ¿no? Ante todo, la consulta precoz es fundamental. Apenas empiezan a sentir fiebre, cefaleas, síntomas compatibles con el dengue que por las situaciones epidemiológicas, ustedes saben que con todos esos síntomas en casos sospechosos se lo toma desde el punto de vista médico como positivo. Entonces, la consulta precoz no necesariamente deben asistir a los hospitales centrales, hospitales de alta complejidad. Esto es, la enfermedad tiene un tratamiento sencillo que, un poco lo que hablamos con Néstor antes de empezar la nota, es paracetamol e hidratación. Entonces, no es compleja la enfermedad en su inicio. Para eso necesitamos que la gente acuda, por ahí estamos haciendo un trabajo con el Ministerio, de que acuda a los centros periféricos de atención, al nivel primario de atención, que son los dispensarios, los hospitales de baja complejidad. Porque si no, estamos saturando los hospitales de alta complejidad y estamos haciendo un mal uso por ahí de todo el recurso que dispone la salud, ¿no? Está bien, pero eso sería una responsabilidad que sería el ciudadano. Pero, ¿y dentro del sistema de salud? Dentro del sistema de salud, nosotros lo que hacemos, a ver, independientemente de la cantidad de gente, tratamos de estratificar el riesgo del paciente con la evaluación inicial, que es lo que se hizo en este paciente, y de ahí darle mejor destino. Servicio de guardia o servicio de atención ambulatoria, que es en un consultorio, básicamente, que están los médicos atendiendo. Ahora, en este caso, doctor, en el caso que estamos contando, ¿hubo algún problema en la atención, en la asignación de las prioridades de la atención? O sea, cuando las personas llegan, hay alguien que se encarga de evaluar, hay 40 esperando. Este merece ser atendido primero, este después, esta persona es grande, esta no, el famoso triaje, ese, ¿funciona bien? Exactamente. A ver, dentro de las evaluaciones que se hacen, siempre se toman antecedentes, signos vitales y sintomatología que presenta. Con la gran demanda que tenemos, a ver, uno quisiera, incluso, dentro de los tiempos estipulados, llegar antes a la atención. Pero bueno, estamos, como ustedes bien saben, desbordados en todos los hospitales, y lo que se trata es de priorizar las urgencias y las emergencias, que son los niveles 1 y los niveles 2. Doctor, usted ahí habló de los antecedentes, pero claro, en una guardia uno se pregunta, una cosa es ser paciente regular de la institución, automáticamente la computadora con la historia clínica le saca esos antecedentes, y otra cosa ahí en el amontonamiento, permítame la expresión, de gente, por ahí el paciente, sí, tengo este problema, pero no dice todos los problemas que tiene. Y por ahí, bueno, ocurre, porque tiene una comorbilidad que ustedes no saben. Exactamente, buenas noches, Lalo, ¿cómo le va? Sí, exactamente, a ver, nosotros con la historia clínica electrónica que tenemos en el hospital, los pacientes que son habituales en el hospital, conocemos de inicio ya todos sus antecedentes. En los pacientes que vienen por primera vez y empieza todo un interrogatorio que es para recabar todos los antecedentes, medicación que toman, etcétera, etcétera. Doctor, yo una pregunta, usted dice que están desbordados en función de la cantidad de demanda de pacientes que están esperando atención para evaluar si están enfermos de dengue. Desbordados, ¿qué significa, no? O sea, ¿cuántas personas están atendiendo hoy día a día? ¿Hay guardias de noche? ¿Qué personal cuenta hoy el hospital para atender esta demanda? Y se ha crecido exponencialmente la cantidad. Nosotros tenemos un aumento entre el 100 y el 120% de cantidad de pacientes que se están atendiendo al hospital. Estamos con 400, 450 pacientes por día que están siendo atendidos. Tenemos el servicio de guardia que cuenta con 4 o 5 médicos y el servicio de atención ambulatoria que está contando entre 6 y 7 médicos. O sea, que pasó de 200 a 400 la atención de pacientes y hay 4 o 5 médicos. Probablemente también haya ahí un cuello de botella, ¿no? Eso es en la guardia, claro, para las urgencias. Después está el servicio de medicina ambulatoria que atiende los niveles 5, que ese es el grueso, ¿no? El grueso de pacientes. Alrededor de 300, 350 pacientes están atendiendo en la demanda no programada. Bien. Doctor, no estaría de más aprovechar estos minutos finales de la entrevista, salvo mejor opinión del Néstor. ¿En qué caso se muere un paciente por dengue? Los pacientes con dengue grave son los pacientes que han pasado la primera etapa y en el que se produce lo que es la extravasación sanguínea. Pierden líquido a nivel de los vasos sanguíneos y entonces eso es lo que produce la hipotensión. En muchos casos progresan hacia las hemorragias y eso es lo que produce el shock hipo-bolémico. Bien. Doctor, gracias. Néstor, ¿algo más? Néstor. ¿Qué le pasó, Néstor? Bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Claro, Néstor se ve quedó sin retorno. Gracias, doctor.